¿Qué es la pandemia de la COVID-19? En este contexto, el respeto al derecho internacional, el multilateralismo, las alianzas y la cooperación solidaria entre países son las premisas que nos permitirán avanzar hacia un futuro mejor sin dejar a nadie atrás. Son intolerables el unilateralismo, el injerencismo y la provocación de la violencia. En ese contexto, Cuba ratifica su denuncia al genocida e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que nos ha impuesto por décadas el gobierno de Estados Unidos de América. La aplicación contra Cuba de la extraterritorial ley Hans Burton y la inclusión de forma arbitraria e injustificada de nuestro país en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece objetivos y metas claras que no podrán cumplirse en el tiempo acordado si no promovemos la alianza mundial y una transformación de los actuales modelos de desarrollo que incluya, entre otros, previsiones ambientales. Para acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible se requiere fortalecer y ampliar los medios de implementación, particularmente la cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, el Plan de Acción de Buenos Aires y los documentos de las conferencias de Nairobi y Pava más 40 establecen las directrices a las que nos hemos comprometido los países del sur y nuestros socios de la cooperación. No obstante, se requiere continuar avanzando en el cumplimiento de estos mandatos para ampliar y mejorar el papel de la cooperación sur-sur y cooperación triangular y su valor agregado para la implementación de la Agenda 2030 como complemento de la cooperación norte-sur. Es importante continuar fortaleciendo las instituciones nacionales, subnacionales e internacionales a estos fines, potenciar el aprendizaje entre pares, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y la transferencia de tecnologías en condiciones mutuamente convenidas. De cara a la pandemia y a otras posibles crisis, se requiere de un enfoque innovador y flexible que permita una respuesta oportuna y un mayor apoyo de las instituciones multilaterales y financieras, regionales e internacionales, así como un mejor posicionamiento del Sistema de las Naciones Unidas para la cooperación sur-sur y triangular. Reconocemos los esfuerzos realizados en esta línea por el Sistema de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas para la cooperación sur-sur y agradecemos la preparación de la estrategia conjunta del Sistema de Naciones Unidas sobre cooperación sur-sur y triangular para el desarrollo sostenible. Excelentísimos delegados, Cuba ratifica su compromiso con el Plan de Acción de Buenos Aires y las declaraciones de Nairobi y Pava más 40. También la voluntad política de continuar fortaleciendo la cooperación sur-sur y triangular en pos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ante la pandemia de COVID-19, nuestro país ha puesto en evidencia su compromiso con la salud y la vida a través de su cooperación médica. Durante los años 20 y 21, 56 brigadas médicas cubanas del contingente Henry Riff han prestado servicio en 40 países. Al mismo tiempo, Cuba avanza en el desarrollo de cinco candidatos vacunales contra la COVID-19 para beneficio de la totalidad de su población y la de otros países. Esperamos al cierre del mes de agosto haber inmunizado al 70% de la población cubana. Todo esto ha sido posible gracias a la voluntad política de nuestro gobierno y a la dedicación y el esmero de nuestros profesionales de la salud, científicos e investigadores. El mundo podrá continuar contando con la cooperación de Cuba para apoyar el avance hacia la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.